De Latino a Kia. Dinero en efectivo a cambio de dulces, suena bien, ¿verdad? Esa es la iniciativa de un dentista pediatra hispano en nuestra zona, el doctor Gerardo Santiago de Children's Dentistry of Naples nos cuenta un poco más, especialmente en esta temporada donde hay tantos niños que están locos por tener todos los caramelos y hay que cambiarlos por dólares en este caso, ¿verdad que sí? Muy bien, muy bien, seguro que sí y gracias por tenerme en el show una vez más. Hemos tenido la iniciativa de ayudar a los niños, ¿qué hacer con todos estos dulces? Los padres tienen todos esos dulces, los niños comiendo dulces en excesos que no deberían y a la vez, ¿qué hacemos con ellos? Podemos encontrar una manera de ayudar a los padres y es traigan los dulces y con los niños que vengan y traigan los dulces y vamos a donar un dólar por cada libra hasta 10 libras. O sea que un niño puede llevarse hasta 10 dólares. ¡Qué bonito! ¡Linda iniciativa! Seguro, y a la vez por cada dólar que estemos dando a un niño, vamos a dar ese dólar al Children's Museum de Naples. ¡Qué bonito! ¡Una linda iniciativa! Doctor, pero vamos a hablar un poco de los excesos de los niños con los caramelos. ¿Cuáles son los problemas dentales, por ejemplo, que ellos podrían tener cuando comen esas libras y libras de dulces que a veces como padres no lo podemos evitar? Mira, es como un sentido común que los excesos van a ser malos. Entonces tenemos el exceso de calorías, la posibilidad de aumentar las caries. También depende del dulce que están comiendo los niños. Por ejemplo, mejor comer chocolate, que se disuelven más rápido, a comer un dulce muy duro. Un dulce muy duro puede romper una llenadura, puede romper un diente. O tenemos dulces que son demasiado, digamos, chiclosos o pegajosos, que se van a mantener los dientes más tiempo, aumentando las probabilidades de caries o que pueden hacer daños a reparaciones que tenemos ya en los dientes. O sea que tenemos qué dulce comer, que recomiendo dulces más suaves, que se disuelven más rápido, como el chocolate. Volvemos también a las cantidades, menos cantidad mejor que mucha cantidad. ¿Y cuántos días vamos a estar comiendo dulces? Yo feliz que los niños coman dulces. Yo nunca voy a decir nunca comas dulces. Ahora, hay una gran diferencia de la frecuencia. Es decir que deberían comer dulces solamente cuando ya los están recogiendo, que hacen el trick or treat y simplemente luego olvidarse de tener las despensas de nuestras casas llenas de dulces porque ya el tiempo pasó y lo que podemos es tener problemas con la salud de nuestros niños, que no solamente son dentales, sino también de obesidad. Entonces, hábleme, ¿cuándo pueden llevar, doctor, los niños y los padres estos dulces recolectados a su práctica? Bueno, lo que estamos haciendo es el noviembre primero, ya el día siguiente. De una vez, sin pensarlo mucho. Para no pensarlo mucho, durante todo el día pueden ir a la oficina mía y en la oficina vamos a estar haciendo el peso de los dulces y a la vez vamos a darle cepitos de dientes también a los niños para promover la buena higiene dental. Y están abiertos desde las 8 de la mañana. 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que allí tienen la información en pantalla para todos aquellos niños que quieran deshacerse de esos dulces que simplemente lo que los van a hacer es traerles problemas de salud, si son en exceso, ¿verdad que sí? Si son en exceso. ¿Se pueden comer unos cuantos? Seguro que sí. En mi oficina Cipri hacemos la promoción de que los dulces en ocasiones especiales. Exactamente. ¿Hay algún límite? Si llegan los niños con libras y libres de caramelos, ¿todos son aceptados? Aceptamos todos los caramelos, pero el límite de dinero va a ser hasta 10 libras, o sea que van a ser hasta 10 dólares. Y todos los dulces van a ser donados a las tropas de los Estados Unidos después que se acabe la oferta. Es decir que ellos se necesitan dulces. Bueno, las tropas de Estados Unidos lo usan a veces los dulces, los llevan en lugares como Afganistán e Irak y los usan como de buena bondad para repartirlos en los niños, para establecer buena relación. Es decir que los dulces no van a desaparecer y esto es importante anunciarlo. Estos dulces van a ser enviados a las tropas para que muchos niños que no tienen ese exceso de dulces que tenemos aquí en los Estados Unidos entonces puedan disfrutar también de un caramelo. Exactamente. Qué bueno, gracias doctor Santiago por haber estado con nosotros aquí en De Latinos al Día. Recuerden que esta invitación y esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red y cuando usted ingrese a www.latinos.tv usted puede buscar nuestra galería de videos y allí entonces podrá observar inmediatamente esta entrevista que consta en nuestras entrevistas de salud. Carlos ya está preparado y nos va a decir qué tenemos en el calendario comunitario.